Vamos, hola, en voz de la iglesia, vamos, amados, al encuentro del Señor. En un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días a todos, a aquellos que también nos están siguiendo a través del chat del santuario. Celebramos esta santa misa en acción de gracias a la Virgen de Luján y a San José. Una intención por la Asociación Coriamico y sus fallecidos, por la salud y el trabajo de Juan, Daniela y Agustín. Norma y Adrián, por la salud y fortaleza de Federico, Matías y Fernando Roldán, Gladys Benítez, Milagro y Familia. Rezamos también por la salud de Nora, Jolly, Beto, Mari, Lucacci, Walter, Agustín Castellano, Claudia Romero, Bernardo. Por el eterno descanso de Oscar Fernando Corredor, Santiago Cediari, Julio César Encina. Y por todas las intenciones que ustedes tienen en el corazón, que hoy quieren poner en manos de nuestra Madre la Virgen. Y también todas aquellas que se están escribiendo en el chat del santuario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Le pedimos al Señor, antes de participar de la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, que perdone todos nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen Pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, luz admirable de los santos, que nos concediste celebrar el misterio pascual en la tierra, te pedimos que nos hagas gozar de la plenitud de tu gracia en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole, ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de cuatro puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo, vamos Pedro, mata y come. De ninguna manera respondí, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió tres veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían sido enviados de Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los seis hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se les había aparecido un ángel diciéndole, Envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Me quedé entonces con la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, También a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Como la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen, que me guíen a tu santa morada, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ella y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. Pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Este domingo, el día de ayer, celebramos nosotros la jornada del buen pastor. Y comenzábamos a leer este capítulo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 10, donde Jesús se nos presenta con distintas imágenes. La más fuerte y la más conocida para nosotros es la del pastor. La del pastor que guía, que sostiene, que acompaña a cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que somos también sus ovejas. Pero junto con la imagen del pastor, aparecen otras imágenes dentro de este capítulo de Juan, que también son muy lindas. Hoy, la imagen que el Evangelio nos quiere presentar es Jesús como la puerta. Esta puerta por la cual nosotros podemos entrar a la vida de Dios, a la vida eterna. Dice Jesús en el Evangelio de hoy, refiriéndose a Él como la puerta de la entrada, a la gracia y a la vida de Dios, que nosotros vamos a poder entrar y salir por esta puerta. Y cuando entremos y salgamos por esta puerta, siempre encontraremos a un protector que nos llevará adelante como un pastor y también será aquel que nos regale a nosotros esa vida en abundancia. Porque Jesús vino a la tierra, no como un ladrón para matar y para destruir, como hacían otras personas, sino para que nosotros, sus ovejas, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Toda la vida de la iglesia, toda la vida del encuentro con Dios, toda la vida de los sacramentos, toda la vida de las cosas pequeñas que nosotros hacemos a veces también aquí en el santuario, que son para nosotros signos de la gracia y de la presencia de Dios, por ejemplo, el bendecirlos, las confesiones, la Eucaristía, el mismo bautismo, todo eso para nosotros es la puerta por la cual Dios se nos regala. Y Dios se nos regala a través de Jesús. Y por eso nosotros lo miramos mucho a Él como aquel en el cual encontramos la vida. Y por eso nos hace tanto bien encontrarnos con estas cosas, encontrarnos con la vida de Jesús que se derrama a través de los sacramentos, encontrarnos con la vida de Jesús que se derrama a través de los pequeños signos que nosotros tenemos en nuestra vida. Así que así como encontramos un buen pastor que siempre nos sostiene, que con su misericordia nos acompaña, y que cuando nosotros estamos perdidos, Él va al encuentro de nuestra vida, también este pastor es el que nos invita a entrar por su puerta, a entrar por su corazón y a entrar por su vida. Como ovejas que escuchamos la voz del pastor y lo seguimos, no dejemos de hacer esto, de ir a encontrarnos con los pastos abundantes que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros. No dejemos de encontrarnos con el sacramento de la Eucaristía, cuando lo podamos hacer. Lo hacemos de manera virtual muchas veces. Bueno, y también es lindo encontrarse nuevamente con Jesús en la Eucaristía, encontrarse con la confesión. Bueno, encontrarse con algún sacramento que por ahí no tenemos, la confirmación que a veces queda de lado, y es muy lindo el sacramento por el cual nosotros nos hacemos testigos de la vida de Jesús. Encontrarnos con Jesús y con la puerta que es la gracia cuando estamos enfermos, y entonces se nos regala también la unción de los enfermos. Encontrarnos con Jesús a través del sacramento del matrimonio, que a veces por la cultura, por el mundo donde vivimos, a veces es como que queda de lado, pero es muy lindo también bendecir y entrar por esta puerta de Jesús para encontrar esos pastos abundantes a través también de este sacramento del matrimonio en el cual consagramos nuestra vida a Dios. Nosotros los sacerdotes entramos por la puerta a través también del sacramento del orden sagrado. Bueno, usémoslo a Jesús, usemos esta puerta para descubrir la vida eterna que está en nosotros y que nos acompaña cuando nos encontramos siempre con Jesús. Pidámosle al Señor entonces que se nos manifieste como esta puerta y que no nos deje de regalar su vida abundante. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito, tú nos lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, bendito seas, por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concederé participar en la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más y muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, San Pedro los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como lo hacemos en este tiempo de pandemia, nosotros en casa, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, la fe nos dice que este Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Vayamos con alegría y en paz. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre, le pedimos que nos siga acompañando, sobre todo a aquellas personas enfermas de COVID. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján. Los que deseen recibir la bendición con el agua bendita, nos quedamos ahí en los lugares. Oh María, Madre nuestra, Virgencia de Luján. Amén. 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 Gracias por ver el video.